... Luis de Góngora y Argote nació en Córdoba el 11 de julio de 1561. Fue el primero de los cuatro hijos nacidos del matrimonio formado por Francisco de Argote... ...un juez de bienes confiscados por el santo oficio... ...y la noble dama cordobesa Leonor de Góngora. Está aceptado que Góngora vino al mundo en la casa número 9 de la calle de las Pavas... ...hoy denominada calle de Tomás Conde, en una finca propiedad de su tío Francisco... ...y de allí salió a los nueve años para comenzar su formación con los padres jesuitas. Sin atender a la vocación del joven Góngora, fue su tío quien le transfirió los beneficios eclesiásticos... ...de racionero de la catedral, convirtiéndolo en clérigo cuando apenas contaba con 14 años... ...y quien le envió a estudiar a Salamanca, donde aparece matriculado, al menos entre 1576 y 1580. En aquella universidad intentó seguir los pasos de su padre... ...y aunque no hay constancia de que obtuviese el grado de licenciado que ostentaba a su progenitor... ...sí vio nacer su vocación literaria. De 1580 a los 19 años, data las primeras obras del cordobés, ya elogiadas por Juan Rufo y Miguel de Cervantes. Góngora fue poeta culto desde sus inicios, aunque nunca renunció a las letrillas populares... ...en las que destacan el ingenio y la ironía. En 1585 tomó las órdenes menores y desde 1589 recorre toda España asistiendo a las comisiones de su cabildo. Góngora simultanea su actividad poética con sus obligaciones de racionero... ...aunque el encanto de la corte y el selecto grupo de escogidos en el que se envuelve... ...le invitan a aplazar una y otra vez su regreso a Córdoba. Lo hace en 1603, a la edad de 42 años. Intenta, sin éxito, obtener un mecenazgo que le permita ocupar el lugar de privilegio al que aspira. Ni el marqués de Ayamonte ni el conde de Lemos sacian sus expectativas... ...y termina refugiándose en su heredad de Santa María de Trasierra. A partir de 1611 descarga parte de sus responsabilidades en su sobrino Luis, al que nombra Coadjutor. Esta circunstancia le permite incrementar su producción literaria y cosechar sus mejores frutos. En 1613 escribe El Polifemo y Las Soledades, cumbre del culteranismo y espoleta de las sonadas disputas con Quevedo y Lope de Vega. Obtiene el favor del duque de Lerma, primer ministro de Felipe III, quien le concede una capellanía real. Con ella, ya ordenado sacerdote, regresa a Madrid en abril de 1617, aunque poco duró este periodo de bonanza. Cuatro años después, un nuevo rey, Felipe IV, entrega el poder a un nuevo valido, el conde duque de Olivares, quien nunca cumplió sus compromisos con Góngora. En 1626, arruinado y enfermo, acepta su fracaso y se vuelve a Córdoba, donde apenas recibe los cuidados de su sobrino. Aquejado de esclerosis vascular, con severos episodios de amnesia, fallece en la absoluta pobreza, víctima de una apoplejía, el 23 de mayo de 1627, poco antes de cumplir los 66 años. Sus restos descansan en la capilla de San Bartolomé, de la Catedral de Córdoba. Sus restos descansan en la capilla de San Bartolomé, de la Catedral de Córdoba.